La madre de Riley tiene depresión y su padre problemas de ira. Esta es la conclusión de muchos al ver que la emoción principal en la mente de la madre es tristeza mientras que en la mente del padre se trata de furia. Concluyendo que una relación donde uno esté triste y el otro furioso parecería gritar que existen problemas, pero… por mucho que la madre esté controlada por tristeza, en la película sí que le vemos feliz en varias ocasiones, mientras que el padre por mucho que esté controlado por la furia le vemos siendo amoroso y también siendo feliz, pero luego tenemos la escena de cuando le grita en la mesa, así que o están fingiendo frente a su hija ser una familia feliz o entonces ¿qué sucede aquí? Hoy explicaré todo esto, qué significa el control de cada emoción, el cómo influye en la personalidad y cómo quienes piensan que Riley viene de una familia con problemas entendieron muy mal la película, así que bienvenidos al canal de BrilloG. En la película se nos deja claro que existen cinco emociones principales o eso será hasta que la segunda cambie el canon. El caso es que estas cinco emociones principales siendo alegría, tristeza, miedo, desagrado y furia, son quienes toman las decisiones sobre el comportamiento de la persona, siendo la emoción que se encuentra al mando dirigiendo a todos la que será la predominante en la personalidad. Teniendo esto como punto de partida, vemos cómo la madre de Riley tiene la tristeza como emoción dominante, lo que para algunos claramente indica que la vieja sufre depresión. Por otro lado, el padre de Riley está dominado por la furia, lo que sugiere que tiene serios problemas con el manejo de la ira, de ahí que estallase gritándole a su hija en cuanto esta dejó de mostrarse feliz. La madre ya se imaginaba esto, por eso de antemano ya le había dicho a su hija que fingiera una sonrisa, todo para que no tuviera que ver el verdadero temperamento del padre. Esto en principio tiene sentido, pero no está del todo bien, y es un punto de vista bastante superficial y a medias de todo lo que la película expresa. Pues no existe un sentimiento malo. Tomemos como ejemplo a Riley. Ella es una chamaca feliz y la misma alegría ve mal el sentimiento de tristeza como si esto fuera algo malo que hay que arreglar, dándose cuenta al final de la película que tristeza es más que solo llanto y lágrimas, que de hecho es una emoción necesaria para sobrellevar algunas cosas de la vida. Así que teniendo el mensaje de la película en cuenta, regresemos al tema de los padres. Si bien es cierto que la madre de Riley tiene la tristeza como emoción dominante y el padre la ira, esto no necesariamente implica que ella sufra de depresión ni que él tenga problemas en el manejo de la ira. La tristeza en la madre de Riley puede representar la empatía, una habilidad crucial para entender y conectarse con las emociones de los demás. Sería debido a esto que la madre es tan perceptiva en cuanto a las emociones de su hija y de su esposo, ya que ella es la primera en notar que algo no va bien con Riley y se dispone a investigar. Eso explicaría también el por qué le pidió a su hija que sonriera. No lo hacía por miedo al deperamento de su esposo, sino que notó rápidamente todo el peso que él cargaba. La compañía no va bien, la mudanza salió mal y es una mudanza que el vato planificó. Obviamente, él no quería que la mudanza saliera mal para su familia, sin embargo, todo hace parecer que fue la culpa del vato por no investigar bien. Todo esto es mucha presión, misma que la madre notó y que intenta aliviar poniendo buena cara ante problemas que de otra forma solo se volverían más grandes. Es decir, de nada sirve gritar al marido que para qué no se fijó bien porque eso no va a hacer que la mudanza llegue más rápido. Es debido a la forma en que la tristeza ocupa lugar en la mente de la madre con alegría y furia junto a ella, que la madre muestra una profunda capacidad para sentir y responder a las necesidades emocionales de quienes la rodean. Del mismo modo, la furia en el padre de Riley podría interpretarse como una forma de personalidad protectora, protección a su hija y a su familia. De ahí que la mayoría de recuerdos de Riley sean con su padre ya que al preocuparse tanto por ella, cuida pasar tiempo juntos pasándola bien y forjándola a sus familiares. Pero entonces, ¿por qué le grita a Riley? Muchos se basan en un, si la quiere entonces porque le grita, pero no es del todo así. Tomen en cuenta que Riley deliberadamente le alzó la voz a su padre sin motivo alguno. Ellos solo le preguntaban sobre su día, que si bien pudieron ser algo metiches, esto no es motivo para llevar todo al límite. Sería la misma personalidad protectora del padre lo que lo llevó a reaccionar así protegiendo la dinámica familiar y la jerarquía, ya que pues un hijo no puede estar gritándole a sus padres cuando ellos en sí no dieron ningún motivo para esto. Ve a tu cuarto. Ahora. Es aquí donde entran en juego las demás emociones, que en el padre son miedo y tristeza. Ir a más miedo sería en protección y prevención, creando así unidas la preocupación. Y como vemos más adelante, él se preocupó por cómo Riley tomaría su reacción al mandarla al cuarto. Es debido a esto que va a verla. Asimismo, la tristeza generaría una empatía activa. De ahí que su padre trate de activar la isla de las bobadas, ya que así es como él siente que se conecta mejor con su hija. Este tipo de empatía activa es un rasgo que comparte con la madre, pues en la mente de ella la ira también está junto a la tristeza. Solo que al tenerlas al revés, siendo la tristeza la principal, ella es mucho más empática. Es aquí que tenemos la personalidad de los padres de Riley. Y como vimos, estas emociones no son necesariamente malas y pueden ser buenas si es que tienen un equilibrio dentro de la mente de las personas. Ellos al ser adultos, sus emociones ya no se encuentran peleando uno contra otro por el control, sino que cada quien ya tiene su rol bien establecido. Caso contrario a la mente de Riley, la cual suprime emociones, se fuerza a ser feliz y todos parecen pelearse por tocar la consola de mando en cuanto Riley se abruma como cuando llegaron a la casa nueva y todos se aventaron como locos a la consola creando chingos de emociones en un segundo. Pero ya que estamos, ¿qué nos está diciendo la mente de Riley? En su mente al final predomina mayormente la alegría y como segundo tendría tristeza. Mientras que del otro lado parece estar miedo. Todo porque Riley es mayormente feliz, lo que se traduce en una personalidad enérgica. Junto está alegría ya que Riley también comienza a desarrollar su empatía, mientras que miedo nos dice que Riley es bastante precavida. Al ser Riley del estilo deportista, esto tiene sentido. En los demás personajes, por ejemplo, el chamaco miado, su principal emoción parece ser el miedo. De ahí que se torne bastante inseguro cuando Riley le habla. En la maestra, la alegría parece ser la central mientras que tiene miedo de segunda. Esto sería una personalidad simple y precavida. Lo de simple es debido a que alegría más miedo parece ser sorpresa, es decir, que es alguien que se sorprende fácilmente o que es muy precavida. La chava de la pizzería es mayormente desagrado con furia, lo que le da la personalidad de ser el típico adolescente que no le gusta nada. Mientras que la niña cool es insegura, esto porque el miedo tiene el control junto a furia y desagrado, que nos daría que trata de protegerse a sí misma con una personalidad creada para encajar. Y así con todos los demás hasta que llegamos al conductor, quien sí que tiene problemas de ira. Sobre el payaso tengo mis dudas ya que a pesar de ser enérgico con alegría y furia, vemos que tiene a desagrado junto a él. Pero sería interesante saber qué opinas al respecto. ¿Crees que las emociones en la mente de los padres de Riley y los demás se enfocan en empatía y protección o sigues creyendo que tienen una relación con problemas? Sería muy interesante escuchar su opinión y además los comentarios ayudan a que el video se recomiende a más gente. Así que no olvides darle a like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir cosa que apoya mucho el canal a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, goldenes.